Gracias, muy bien, buenos días, gusto en saludarte y saludar a todos tus televidentes. Pues continuamos con el recorrido por estas temáticas, Roberto, de los cierres. Iniciamos, ¿qué te parece con la vía rápida? Me decías que entre la automotriz FEMA y, pues bueno, perdón por el gol, pero es que todo el mundo lo ubicamos, ¿no? Y el puente ferrocarril hay un par de observaciones. Efectivamente, qué bueno que nos dan la oportunidad de informar a los ciudadanos, como bien lo comentaste al principio de la entrevista, es necesario estarles informando porque estamos constantemente haciendo cierres y estamos cambiando horarios y estamos dando días en que los abrimos completamente o días en que los tenemos que cerrar para trabajar. Por ejemplo, efectivamente en la vía rápida Oriente tenemos ahorita dos obstrucciones, una permanente que tenemos a la altura de una distribuidora de automóviles, donde estamos reconstruyendo un pluvial que ya estaba muy dañado y de ahí desplantaremos un puente peatonal. Este trabajo, tenemos dos carriles en la vía lenta, estamos trabajando en un carril, el otro carril está abierto y esperamos que en 10 días aproximadamente podamos reabrir temporalmente otra vez ese carril. Y el otro más importante que tenemos a la altura del puente, pero conocemos el puente del focarril o el puente negro, ahí tenemos trabajos de perforación para la construcción de primero las zapatas y luego las columnas. Estaremos trabajando, o más bien impedimos los trabajos desde las 6 y media de la mañana hasta las 10, hasta las 10 de la mañana. A partir de las 10 retomamos los trabajos y utilizamos un carril de sabialidad. ¿Por qué interrumpimos en la mañana? Porque es la hora pico, es cuando más personas van a sus trabajos y estamos permitiendo que puedan fluir sin ninguna obstrucción y que no lleguen tarde a sus trabajos. Muy bien, estos cierres en estas dos zonas que nos comentas, Roberto, ¿esas son a razón de qué tipo de obras o qué tipo de proyectos? El sistema integral del transporte, las obras que estamos construyendo para que a finales del mes de agosto estén ya en condiciones de poderlas entregar a los ciudadanos y de poder iniciar con las pruebas que tenemos que realizar para poder en el mes de noviembre entregar la ruta funcionando. Ahora, demos un brinco hasta la tercera etapa de la zona del río porque iniciaron los cierres del Simón Bolívar. Efectivamente, en el Boulevard Simón Bolívar, en el tramo entre Vía Rápida Poniente y Boulevard Vía Sordaz, estamos reconstruyendo con concreto hidráulico de estabilidad. Ahí tenemos cerrado en este momento el cuerpo que nos conduce hacia el Boulevard Vía Sordaz viniendo de la Vía Rápida. Ese cuerpo estamos trabajando ahorita ya en terracerías, tenemos una semana trabajando ahí y la desviación es, si viene por la Vía Rápida, unas cuadras antes está la Avenida México Lindo, ahí se integra en esa Avenida México Lindo, circulamos por ella y llegamos hasta la avenida que conocemos como Camino Viejo a Tecate. Damos vuelta a nuestra izquierda y nos interceptamos otra vez en el Simón Bolívar y ahí retomamos nuestra ruta. Y los que vienen de Simón, digamos del Cañón del Sáenz, que van a tomar la Vía Rápida Poniente, esos no tienen ninguna interferencia, pueden circular sin ningún problema. Por lo pronto, durante los próximos 20 días más. ¿Esa calle que está habilitada como ruta alterna es una que está delantito de una gasolinería bastantito antes de llegar a un centro de verificación? La Avenida México Lindo es precisamente donde está la gasolinera. Es justo en la gasolinera, vuelta a la derecha, ese es México Lindo. Y con la que se van a encontrar es Camino Viejo. A Camino Viejo a Tecate, conocida como Camino Viejo a Tecate, ambas variedades están pavimentadas de concreto hidráulico, no tienen ningún problema. A ver, porque entonces si estoy entendiendo bien, hay que tener mucho cuidado con tomar esa ruta alterna, porque si me sigo por la lateral de la Vía Rápida, sí voy a poder subir al Simón Bolívar, pero me va a regresar. Efectivamente. O sea, no voy a poder dar vuelta a la derecha. No va a poder dar vuelta a su derecha, no va a poder cruzar hacia la Vía del Tren y cruzar hacia el Boulevard Díaz Ordaz. Ahora, los que vienen, por ejemplo, de insurgentes, se van a encontrar entonces con una desviación que los va a meter a la Vía Rápida, no van a poder meterse al Simón Bolívar. Hay un carril lateral que hemos habilitado para los que vienen exclusivamente desde insurgentes y que puedan cruzar hacia el Boulevard Díaz Ordaz. Pero si también ingresamos por ahí a todos los que vienen de la Vía Rápida Oriente, pues entonces vamos a saturar ahí la zona y vamos a generar un conflicto. Bueno, estas obras son para poner concreto hidráulico, me decías. Es para rehabilitar el concreto hidráulico. El tramo que nos falta del Boulevard Simón Bolívar. ¿Y estas obras cuánto tiempo van a tomar? Estaremos trabajando, el tramo que estamos ahorita colocando en concreto, que estamos a punto de colocar, nos quedan 20 días más y luego nos vamos al otro cuerpo, al cuerpo este, que es el que vienen completamente de Cañón del Sáenz hacia Vía Rápida. Estaremos trabajando en los siguientes 30 días. Una vez terminado el primer tramo de 20 días, utilizaremos otros 30 días para poder trabajar el otro cuerpo. Sin embargo, su flujo será por la misma vialidad, no tendrán ningún desvío. Continuaremos con el desvío por México Lindo. Y ya estará, o sea, el... Este cuerpo que están arreglando ahorita se va a convertir en la ruta alterna para cuando cierren el otro lado. Correcto. Y los que vengan de México Lindo seguirán cruzando por Simón Bolívar. Esa ruta va a seguir hasta que terminen con toda esa área. Exactamente. Y entonces, ¿y ahí ya estarían terminando la obra? Así estaríamos terminando, en 45 días más, estaríamos terminando la obra del Boulevard Simón Bolívar. Ahora, este no parece porque es un puente aparentemente pequeño, pero el Simón Bolívar es de gran flujo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de vehículos, sobre todo en las zonas pico, que vienen del Cañón del Sáenz, de Lomas de la Presa, de toda esa zona del sureste que vienen a trabajar. Aunque ahorita hay que comentar que el Boulevard Norte-Sur, el Boulevard que se construyó hace algunos meses, ayuda un poquito a sacar todo el flujo de todas las colonias también de la parte sureste de la ciudad, ¿no? Sí, y por cierto, una zona que también hay en la Colonia García Ayuda que se haya reabierto luego de que algunos vecinos andaban ahí, eso no te tocó activa, porque es otra dependencia, pero algunos vecinos que andaban ahí haciendo como privada la calle, ¿no? Por la zona de abajo del puente. Exactamente. Que nos tocó seguirlo mucho. Y también quiero, perdóname, también quiero agregar que desde el lunes pasado que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Cerro de Urbano del Estado, cerró el crucero de la 20 de noviembre y por lo que se pasó en los héroes, pues generó un caos en la ciudad. De manera que el presidente municipal, el doctor Jorge Estasarán, tomó la iniciativa de abrir un carril para que siga el flujo de vehículos por esa habilidad, porque es una habilidad muy importante. Por ahí circulan alrededor de 200 mil carros diarios. De manera que cargarle carros al Boulevard de Azordaz y cargarle carros a la Vía Rápida Oriente, pues generan también conflictos en esas habilidades. De manera que el miércoles en la tarde estuvimos ahí en la obra, hablamos con los constructores de la obra y decidieron, se decidió abrir un carril que nos pueda conducir desde la mesa hasta la zona del río. Ese carril es continuo, no habrá ninguna interrupción y podremos desfogar un poquito en las horas pico, sobre todo en la mañana, en los boulevares, tanto Vía Sordes, Agua Caliente, como la Vía Rápida Oriente. Es donde están construyendo el nodo Paso Express 20 de noviembre, que se llama, ¿no? Oye, pero aún con ese carril habilitado, la recomendación es que si se puede evitar la zona es mejor, ¿verdad? Esa es la recomendación, si se pudiera evitar o pasar o circular por ahí con mucha precaución. Recordemos que están máquinas muy pesadas trabajando, perforadoras, excavadoras, maquinaria pesada, tractores y son obviamente mucho más pesados que un automóvil y cualquier accidente puede afectar tanto al automóvil como al automovilista. Ahora, ¿cómo van las obras en el centro? Había una obra muy importante también en la calle 11, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando en la calle 11 en el tramo de Quintana Roo y Boulevard Sánchez-Taguada. Tenemos ahí, hemos decidido por una logística no suspender la circulación. La circulación de la calle 11 ya está completamente abierta. Aunque tenemos dos carriles circulando, la tenemos completamente abierta y no suspenderemos ya en lo que resta de los trabajos que aproximadamente nos faltan 40 días para terminar, no suspenderemos ya el tráfego vehicular sobre la calle 10. En este caso, ahí en esa zona del centro, son obras que tienen que ver también con el SIT. Son también obras que tienen que ver con el sistema integral del transporte, la reconstrucción con el coqueto hidráulico de la calle 10, la terminación ya que estamos a punto de hacerlo y también ya la construcción de las casetas o las estaciones que estarán alojando a todos los pasajeros que vayan a utilizar la ruta troncal. Bueno, las recomendaciones, ingeniero, pues ya sé que son las de siempre, pero es importante reiterarlas, ¿no? Porque hay que bajarle a la velocidad, hay que tener cuidado de los señalamientos, de las rutas alternas y demás. Efectivamente, mucha precaución, tomar rutas alternas, salir unos minutos antes de su lugar de origen para que puedan llegar a su lugar de destino a tiempo y recordemos que son a lo mejor algunas afectaciones temporales, pero los beneficios serán desde luego permanentes, ¿no? Sí, ya cuando se reabra todo ya lo vamos a disfrutar y sí, también hay que decirlo, ingeniero, ahorita todos lo estamos sufriendo parejito, ¿no? El tráfico está por todos lados, pero es parte de lo que implica que la ciudad crezca. Efectivamente. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y por aquí nos vemos muy pronto, buenos días. Con mucho gusto. Gracias, es el ingeniero Roberto Sánchez, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Tijuana.